Todo esto fue lo que comí en mi última visita a la ciudad de Querétaro. Sabadito por la mañana, agarrando pista, en el kilómetro 152 de la carretera México-Querétaro, visité este lugar que se llama Barbacoa Santiago. Allí probé el consomé, la barbacoa, un cafecito de olla y unas quesadillas. De este lugar ya les hice reseña. Por cierto, el video se hizo viral por si lo quieren ir a ver. De ahí me fui al lugar donde me iba a hospedar por dos noches. Ahora tocó un Airbnb en este complejo que se llama Adamant, Querétaro. Chéquense el edificio, les muestro cómo es el departamento, las habitaciones, el baño, la vista espectacular de Querétaro, el gimnasio y la alberca. La verdad, un complejo muy bonito. Ya después de alojarme, me fui al centro de Querétaro a pasear un poquito y desentumir las piernas. Ahí me encontré al buen Apo, que él hace reseñas de comida de la ciudad de Querétaro y sus alrededores. Y ahora sí, nuevamente con hambre, me fui a comer a un buffet que ya le traía ganas desde hace mucho tiempo. El lugar se llama Hacienda Cachanilla. El buffet es mar y tierra. Ahí pueden ver todos los alimentos que tienen y la espectacular decoración que tiene este lugar. Más adelante les voy a subir la reseña. Y ya al borde de la indigestión, así fue el final del día uno. Día número dos, domingo, hice un poquito de ejercicio para mantenernos en forma. Y ya con bastantita hambre, me fui al Mercado de la Cruz a comer a un lugar famosísimo que se llama Don Chamorro. Allí probé los tacos de Chamorro y el Chamorro completo. De este lugar también ya les hice reseña. Y ya por la tarde noche, visité cervecería Cachanilla. La especialidad son los mariscos. De este lugar me llevo una grata sorpresa por la decoración del lugar, el tamaño de los alimentos y el sabor. Y así fue mi experiencia de dos días en la ciudad de Querétaro. Ya es la tercera ocasión que vengo a grabar comida a esta ciudad. Y seguramente en un futuro volveré. Así que síganme recomendando lugares ricos de donde comer en la siempre bella y preciosa ciudad de Querétaro. Ah, y síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica donde los invito a comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!